Veneno y nato, viene y lo mato, lo que sea mío yo te lo quito, te lo arrebato Tiro que tiro, tiro que ensarto, miro el futuro, jalo el gatillo, suene el impacto Directo al blanco en el punto exacto, iré sin tacto, lo que me sale si me desato Directamente desde el asfalto, de lo caliente, de donde siempre, del desacato Robar un banco, comprar un barco, cruzar el marco, romper el otro lado del charco Romper el marco, inhalar el talco, gastar dinero, tener mansiones como los narcos Envenenado, disparo el dardo, encandilado de la pupila de gato pardo Que va a llegar, donde nadie va, que me va a quedar, de lo que me das, con lo que me guardo De paso en paso, de par en par, de paso en paso, de bar en bar, de mal en peor Desde los rastros de lo de asal, este rebasto dejo el bozal, en posición Soltar el brazo, marcar la línea, tengo en el alma de los venenos la medicina Portar el don de la bla latina, jugar el juego, clavar la flecha donde lastima El subidón de la adrenalina, el retumbar de los interiores de la bocina Cada renglón, metanfetamina, el que la mueve, el que la repate, el que la cocina Que no se acaba, que no termina, habrá cadabra, no habrá palabra que me defina No habrá más nada que de la fina, de fina a fina, afilar el arma que te domina Yeah Vamos Vamos, vamos, vamos a ver el suelo Toma 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 Gracias por ver el video.